Los pioneros de Quintana Roo le tomaron la medida a los líderes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, las abejas de Guanajuato, al vencerlos por marcador de 92 a 74 en lo que fue la jornada 15 de la temporada 2013-2014. Pese a que las abejas lucharon en todo el partido por irse arriba en el marcador, sus esfuerzos quedaron en intenciones ya que en ningún momento lograron acoplarse en la duela. Ante unos pioneros que salieron enrachados frente a la poca afición que se dio cita en el poliforum Merito Juárez. El primer cuarto del encuentro fue el más parejo ya que ambas escuadras iban a jugarse el todo por el todo, sin embargo los quintanarroenses fueron asentándose más en la duela y con rompimientos rápidos se fueron arriba en el marcador 23 a 16. Para el segundo periodo los cambios de Manolo Sintro no daban buenos resultados y faltando 6 minutos del cuarto los locales solo habían logrado anotar 6 puntos y las abejas comandadas por su entrenador Daniel Jaules se acercaban peligrosamente para poner el marcador 29 a 27. En este punto el capitán pionero Héctor Hernández logró dos bloques defensivos y con esto metía de nueva cuenta al equipo en el juego y además los pioneros se ponían 10 unidades por delante para irse al medio tiempo 46-36. En el último cuarto la defensiva de los bombarderos del Caribe saldría a relucir y con disparos de Robert Hosby y Forrest Fischer se pondrían arriba por 15 unidades para asegurar el triunfo local. Por los pioneros de Quintana Roo, Denis Clemente logró 21 unidades, Forrest Fischer se apuntó 13 puntos y Héctor Hernández logró 11. Por parte de las abejas de Guanajuato, Enrique Colmenares logró 15 puntos y Román Andrade se apuntó con 12 unidades. Este sábado pionero se enfrentará a los gigantes del Estado de México en punto de las 20-30 horas en lo que será la jornada 16. La información de la Liga Nacional de Baloncesto para Notivision Deportes.